Shalom Mesh Pukka, Oraciones como siempre para los justos. Hoy tengo... He tenido un poco de complicaciones en las últimas semanas o meses, pero Yahweh me ha dado libertad o me ha dado éxito en traerme por estas pruebas que nos ha dado. Y tengo que darle yada y tura a él porque él es quien nos dirige en todo lo que nosotros hacemos. Y eso me ha causado que esté atrasado un poco en la frecuencia de estos videos o de estas palabras. Pero esa la voluntad de él va a ser más frecuente ahora y tal vez sean frecuentes para ustedes, pero sé que estoy atrasado para mí. Y eso es, pero tenía que darle eso, tengo que darle yada y tura a él porque él es quien nos ha llevado a la estapa que estamos ahora. Y estoy muy agradecido a él por siempre ser así porque yo sé que yo no deseo nada de esto. Pero estamos ahora en una estapa en el invierno ahora que nuestra gente está haciendo su escape durante el invierno. Y Yahushua nos dijo que oren que su vuelo no sea en el invierno o en el Shabbat. Y ahora estamos en esta estapa de todo lo que está pasando en este mundo porque las cosas se están complicando como estamos mirando. Están cerrando las fronteras y mucha de nuestra gente están en diferentes situaciones, pero tenemos que orar por ellos siempre, por los justos, para ellos que están obedeciendo la palabra del Padre. Y ahí es que estamos. Y es algo muy triste porque sé que esto se va a poner peor y tenemos que entender esto. Hay gente que no creen en nada y saben que estas cosas se van a poner peor. Y es increíble como nosotros o la gente que dicen que están en la verdad y entienden esto, no entienden esto y hay otros que no creen en nada, que saben que esto se va a poner peor. Es increíble como uno puede ser, como nosotros podemos ser tan ignorantes de estas cosas que están pasando. Y también tuve en conversación, o no en conversación, sino un mensaje de una persona que me dijo que sabe la verdad, como sabemos muchos de nosotros la verdad del Padre, sabemos de lo que está pasando, entendemos el mensaje de salir de nuestras tierras y salir de Babilonia también, de América. y la persona dice que está dando, está mirando la palabra, está estudiando y la está compartiendo con otra persona, pero las personas no la ven. Es algo que eso no pasó a nosotros, como ha dicho también en el pasado, pero tenemos que entender que no es así. El que entiende el mensaje va a tener que cumplir con él, esa persona misma. Él o ella tiene que cumplir con ese mensaje cuando lo entiende. Quiere decir, con el mandato del Padre. La persona también dice que está esperando que el Padre le toque el corazón. Bueno, yo entiendo también lo que la persona está diciendo, pero ya si el mensaje fue claro para uno, ahí es que uno tiene que tomar acción. Y eso es la decisión que nosotros tenemos que hacer y tuvimos que hacer nosotros también en mi familia. Y tenemos que entender esto, que ya el Padre le da la palabra a uno, le da el mandato y ahora es tiempo para uno cumplir. El Padre no va a hacer más nada de ahí. Él no va a cumplir con nada más hasta que uno tome acción. Porque al final, como he dicho antes también, y es muy claro por la palabra, al final hay dos tipos de gente en este mundo. Unos que le creen, y es un remanente que le va a creer, y los que no le creen. Por eso es que la mayoría del mundo, tenemos que entender esto, ha nacido en vano. Eso fue lo que el Padre dijo, y eso fue otro mensaje que el Padre nos dio. Y sé que es duro de entender para mucha gente eso, pero eso es la verdad. La gente que estaban durante el día de Noac, cuando estaba Noac en la tierra, nacido en vano los que no entraron a la arca con ellos. Esto es lo que viene otra vez. ¿Por qué es que no entendemos esto? Yahushua nos dijo que vamos a estar viviendo en los días de Noac, y no queremos entender esto. No, no sé cómo es esto. Hay gente que todavía está esperando un rato, algo que nunca va a venir para ellos, y van a terminar levantando los ojos de ellos en Shaul. Y eso es muy triste, porque no le creen la palabra al Padre. Pero aquí es que está la persona, y aquí es que estamos nosotros todos. Y este es el mensaje de hoy. Hay dos caminos. Uno es para la vida, y el otro es para la muerte. Y tenemos que entender esto. Y aquí es que estamos. Todos, hasta nosotros que estamos aquí en las fronteras que obedecimos al Padre, y estamos aquí, estamos en este camino también, porque tenemos que entender que nada más porque nosotros estemos aquí no quiere decir que el Padre, que ya estamos salvo. No es así. Tenemos que entrar al desierto, pero antes de entrar al desierto sabemos que muchos, muchos de Yahshua murieron. Y ahora mismo tenemos cosas que están pasando aquí en las fronteras cuando está muriendo gente. Y tenemos que entender esto. Estas son partes de las cosas que el Padre ha mandado. Y sabemos esto. Los que estamos despiertos y estamos poniendo atención a estas profecías, entendemos qué es lo que está pasando aquí y qué está pasando en el mundo entero. Pero especialmente ahora mismo aquí adentro de las fronteras. El Padre ya ha puesto su línea para los que están con él, que vayan para el lado de él. Y los enemigos de él que se queden afuera. Tenemos que entender esto. Pero aquí es que estamos. Este hombre está aquí en la calle y está. Él tiene una decisión que hacer. Él tiene dos caminos. Y tenemos que entender que esto va en línea con la palabra. Tenemos decisiones que tenemos que hacer. Y esto es. Y ahora vamos a verlo en la palabra. Sea la voluntad de él. Vamos a ver. Y comenzaremos ahora en la página 501. 501 de los rollos del mal muerto. Ok, vamos a ver. Y ha puesto delante de ti dos caminos. Él ha puesto, el Padre ha puesto delante de nosotros dos caminos. Eso es lo que él ha hecho. Él nos ha puesto dos caminos. Uno que es bueno y uno que es malo. Miren cómo es. Ya eso es. No hay que complicar esto más de lo que es. Uno es bueno y uno es malo. Si eliges el bueno camino o el buen camino, él te dará baraca. Pero si andas por el mal camino, él te maldecirá. Y en tus tiendas, y en tus tiendas, y él te destruirá. No entendemos esto con nieve, con hielo y granizo, con todo. Esto es muy claro por la palabra de él. Y hoy lo vamos a ver esto. Sea la voluntad de él. Porque él nos ha dado dos caminos de la mamá. Tenemos que entender esto. Esto no es muy complicado. Esto no debe de ser muy complicado. Pero vamos a entrar otra vez y vamos a ver esto en la palabra. Como el Padre nos dice eso muy claro. Este es Dabarín capítulo 30. Y sucederá. Esto cuando se está estudiando, sabemos que esto antes de entrar. Mose está con la gente de Yasharol. Y van a entrar ahora a la tierra. A la tierra de Yasharol. Y aquí él le está dando las últimas palabras de él. Antes de que Yahusha, el hijo de Nun, sea el nuevo líder de ello para entrarlo a la tierra. Y ahora esto es lo que está pasando. Y sucederá. Que cuando todas estas cosas hayan venido sobre ti. Él ya está diciendo que estas cosas van a venir para ellos. La baraca y la maldición que he puesto delante de ti. Y tú la recuerdes en todas las naciones a donde Yahusha tu Alúa te haya desterrado. Miren aquí como es que él está hablando. Cuando ustedes recuerdes en todas las naciones. Tenemos que entender esto. Las naciones donde ustedes ven ahora. A donde Yahusha tu Alúa te haya desterrado. Y vuelva a Yahusha tu Alúa tú y tus hijos y obedezcas. Esto es lo que el padre está buscando. Él está buscando de la gente que están obedeciendo de él. No de gente que están diciendo que entiendo y no quiero ser nada. Eso no es lo que el padre está buscando. Tenemos que entender que es obediencia que él quiere. Con todo tu corazón y con toda tu alma. Conforme a todo lo que yo te ordeno hoy. El padre está dando sus mandamientos. Él no está dando su palabra ahora mismo. Si ustedes están oyendo mi voz o están leyendo aquí. Él está dando sus órdenes aquí. El rey está hablando. No yo. Es el rey que está hablando. Estas no son palabras. Entonces Yahusha tu Alúa te hará volver de tu cautividad. Él te hará volver. Para nosotros volver no puede ser algo en el espíritu. Tiene que ser algo físico. Tenemos que salir de esa maldición. De esa palabra del Shaul. Que dice que tenemos que todos en el espíritu. Yo como en el espíritu. Yo me muevo en el espíritu. Esto es físico. Él va a hacer que uno vuelva de nuestra cautividad. Eso fue lo que él hizo con mi familia. Y con los hermanos y hermanas que nosotros tenemos aquí. De todas naciones. Es increíble. Y tendrá compasión de ti. Y te recogerá de nuevo. De entre los pueblos a donde Yahusha tu Alúa te haya dispersado. ¿Cómo es que no va a traer? Esto es algo que nosotros he traído antes también. Es por su palabra. El padre da su orden. Y uno cumple con la orden. Cuando el rey da una orden. Uno va a cumplir con la palabra del rey. Eso es así de simple. Uno va a cumplir o no. Tenemos la decisión. Estamos mirando dos caminos. ¿Vamos a obedecerlo o no vamos a obedecerlo? Eso es así de simple. No es muy difícil de entender. Si tus desterrados están en los confines de la tierra. De allí Yahusha tu Alúa te recogerá. Y de allí te hará volver. De allá de esa tierra de donde ustedes estén. Cuando ustedes entienden este mensaje. De allá te va a hacer volver de ahí. No es muy difícil otra vez entender. Y Yahusha tu Alúa te llevará. A la tierra que tus padres poseyeron. Y tú la poseerás. Eso es lo que el padre quiere. ¿Cómo es que nosotros no podemos entender. Que nosotros somos. La mayoría del mundo somos descendientes de Abraham. No entendemos esto. Nada más no es Yasserot. Que son hijos de Abraham. ¿Cómo es que nosotros no podemos entender esto? ¿Cómo es que no tenemos entendimiento de esto? Él tuvo a Yitzhak. Yitzhak es el padre de Jacob. Y de Jacob vino Yasserol. Los dos hijos que tuvo. Y una hija. Tenemos que entender esto. Y también tuvo hijo con Hagar. Que fue Ishmael. No entendemos esto. Y después de ellos. Tuvieron siete más hijos. Él. Después que. 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 Que se murió. Perdón. Perdón. Que se murió Sara. ¿Cómo es que nosotros no tenemos entendimiento de él? Él es padre de naciones. Tenemos que entender eso. Y él te prosperará. Y te multiplicará. Más que tus. A tus padres. Es una promesa. ¿Cómo es que la gente dicen. Los cristianos dicen. Que en esta palabra del padre. La dura de él. No tiene profecía. Esto es una profecía. No entendemos esto todavía. Esto es profecía. Que él está diciendo. Él nos está diciendo aquí. Él va a multiplicar a la gente. Que vienen a esta tierra. Más. Que los padres antiguos de nosotros. ¿Cómo es que no entendemos? Esto es lo que va a pasar en el desierto. Eso es lo que va a pasar en el reino. Que venga. En el reino eterno del padre. ¿Cómo es que no entendemos esto? Además. Yahuatua lua. Sin considerar. Tu corazón. Y el corazón. De tu descendiente. Si. Nosotros tenemos que. Necesitamos que no haga esto. Porque tenemos este. Este corazón de piedra. Porque nosotros no entendemos nada. Para que ames. A Yahuatua lua. Con todo tu corazón. Y con toda tu alma. A fin de que vivas. Este es el fin que él quiere. Para que nosotros. Escogemos. Este. 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 Este paso. Este camino. De la vida de él. Para darnos la vida a él. A nosotros. Yahuatua lua. Pondrá. Todas estas maldiciones. Sobre los enemigos. Y sobre los aborrecedores. Que te persiguieron. Esto es lo que viene. Para la gente que está. Dentro de las fronteras. Y que van a entrar al desierto. Esta gente. El resto del mundo. Van a tener estas maldiciones. Por encima de ello. La angustia de Jacob. Va a acabar. Con todas estas personas. Tenemos que entender esto. Es muy claro. Y tú volverás. A escuchar. La voz de Yahuatua. Y guardarás. Todos. Sus mandamientos. Que yo te ordeno. Hoy. Así es que va a ser. Así es que el padre. Hace todo esto. Él no está declarando. El fin. Del. Del comienzo. Es. Muy claro. Por su palabra. Como es otra vez. Que nosotros vamos. Para el final. De un libro. Que fue hecho. Por hombre. La biblia. A buscar. La palabra. La palabra. De él. Eso. Es increíble. Él nos dice. La verdad. Y el fin. Del comienzo. Y la gente. No quieren ver. El comienzo. No quieren leer. El comienzo. No quieren estudiar. Del comienzo. Increíble.